¡Vale, estupendo! ¡Vale, estupendo! ¡Vale, estupendo! Los a como forma fierte Desde la misma muerte Como el río que fluye Se diluye transparente Poca para estar pendiente Con ojos despiertos de la mente Nada de lo que se puede Aquí es por mí un residente Todo tiene un cualquier sitio Todo tiene sus razones Un flanco cico perfecto De infinitas proporciones un par de caracones de tu barza por el arte en cosas malas anunciando y transmitiendo para todos los rincones que al revés de siendo que al revés de siendo está va resurgiendo ya lo natural, lo original, lo esencial reverdecería todo esto que antes era oscuridad entre la piedra y el concreto volverá a brillar arriba la vida que va de noce bajo el relas paso haciendo un lado lo artificial también lo paso, que volarán los pasos de esta enferma sociedad permitiendo el nacimiento de una nueva humanidad comunidad mundial, atentos, eso es lo que viene comunidad mundial y que migrando aquí resuelve el sur y que migrando aquí resuelve y que en toda la totalidad y que este reto, y que este reto aquí se le ve y que por los aires, que por los aires se le ve reverdeciendo, ah, sí reverdeciendo esta para que siga floreciéndole para que siga floreciéndole para que siga floreciéndole que siga floreciendo el amor por nuestra mal de tierra que siga floreciendo la conciencia en esta tierra digna, rebelde, bella bueno un día lo que ya es